¡Saludos, Brett y Liz! Bienvenidos a este nuevo capítulo donde hablaremos sobre oficios en inglés. Algunos oficios que comúnmente vemos a diario son Taxi Driver Plumber Babysitter Waiter También tenemos a quienes pueden explotar su creatividad mientras trabajan. Hairdresser Gardener Magician Florist Y muchos otros que con sus habilidades impulsan el desarrollo de la comunidad. Carpenter Farmer Electrician Fisherman ¿Qué les parecieron estos oficios? ¡Adiós, Brett! ¡Adiós, Liz!